Con solo verte Con eso estoy muy contento Con solo verte Si acaba mi sufrimiento Dime morena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Si conmigo eres feliz Si corresponde Al cariño que te tengo No más me dejas La cosecha a levantar Te lo aseguro Con el tiempo tendremos A un heredero Que nos venga a consolar Música No te arrepientas Ni le hagas caso a la gente No te arrepientas Que tú me quieres a mí Aunque te diga Que soy borracho Y perdido Soy hombrecito Y a la cita iré por ti Música 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 Música